Hola amigos, estamos aquí en otro video, hoy vamos a jugar Roblox Aquí estamos en Roblox Y hoy vamos a jugar Vamos a jugar Déjame ver que podemos jugar Vamos a jugar a esta torre Si vieron mi otro video, ahí está El link va a estar en la descripción Porque andaba haciendo eso Primero el link en la descripción Ok, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Ok, ok, esta es, no me cae, ok Vamos aquí a los Pro Towers Pro, oh No cae ya No hay muchas personas aquí Bye Oh my god Eso se mira bien fácil Ok, 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 ok Ok, 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 ok Pensaba que iba a perder, pero no, no Estamos haciendo bien Estamos haciendo bien No es tan mal Estamos haciendo bien Ok, ok, ok Ok, yo pensaba que me iba a molir el pelo Voy a saltar en estos bloques Como en Sonic Como en Sonic Oh, salta Ok, en que nivel de Oh Boom Ah, como En serio Nada Vamos a hacer el resultado Por supuesto Como no Vamos 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 Oh Oh Ok, casi Casi Ok Salta Oh Ok, en esta parte Como que Aquí Gigante No Ok, esta bien Porque podemos saltar otra vez Vamos 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 Puedo usarlo Ah Casi me caía Ok Yo soy en esta parte Guau Aquí Guau Oh Ok Vamos Vamos Esto No Ok Ya me muero Voy a ir aquí Vamos Oh My God ¿Qué es esto? Oh My God Me caí Me caí Vamos Dios Ok En esta parte Sí Oh Oh Ya no Se quito El encontré Más Tiempo Necesitamos Más Tiempo Ya Alguien se cayó Vamos Un token Oh No Me caí Vamos Un token Tengo que hacer todo eso En ser Oh 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 My Oh My My God Tengo que hacer todo eso En ser Oh Lo hice Ok Unas veces no podría hacer eso Pero yo creo que ya puede Vamos Ah Ah Ok Lo hice Lo hice Lo hice No No Oh 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 Voy a Tiempo Necesitamos Más Tiempo Alguien compró Lo Por abrir Ok 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 No es tan difícil No es tan difícil Vamos Vamos Sí 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 Ok Ok Sí Ok Ok Lo hice Lo hice Lo hice En serio No 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 Es usted Déjenme ir Oh Yo compro fotos No me encanta Esa Como está Arriba Y vamos A ver Un video Al final De este video Vayan A verlo Al final Del video Estoy seguro Que les Van Encantar No Oh 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 No 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 ¡Vamos! ¡Puedo! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Vamos! ¡Odio cuando hay poquito tiempo! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Jua! 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 ¡Fácil! ¡Jua! 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 No hice el nivel azul. ¡Ok! En esta parte. ¡Jua! 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 ¡Alguien murió! ¡Bum! No me debo que destructar. Ni nada. ¿Qué hago en esta? ¡Oh, my God! ¡Tengo que ir hasta ahí! ¡En serio! ¡Oh, debo que ir para atrás! ¡Tengo que ir todo para atrás! ¡Ok! ¡No! ¡Me caí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Y tú qué haces aquí? ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡Jua! ¡Jua! ¡Pah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jua! ¡Vamos! 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 En esa parte sabía que no debemos que ir ahí, debemos que ir yendo en la misma parte. ¡Otra vez! ¿Cómo? ¡Oh! Ok, yo creo que no puedo. ¡No! ¡Estaba bien cerquita! Ok, es mi pollo. Ahora vamos a jugar Murder Mystery. ¡Murder Mystery! Nunca he jugado a Murder Mystery. Yo creo. No estoy seguro si he jugado este juego. Vamos a jugar Murder Mystery. ¡Murder Mystery! ¡Murder Mystery! ¡Murder! ¡Murder! ¡Vamos a hacer la Murder Mystery! ¡Murder! 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 ¡Estoy listo! ¡Murder! ¡Murder Mystery! ¡Murder Mystery! ¡Murder Mystery! cuáles son los... ok primero voy a... cierre que es eso? ok, lo agarré ahí baile 1 baile 2 baile 3 mis emotes está aquí está bien vamos al siguiente mapa cuál es el siguiente mapa ay me voy a tratar de controlar bueno como ya es el final del video vamos a ver un video ok déjenme lo hago ok olvide que no tengo internet bueno, ahorita no pongo miedo no se preocupen ok ok mmmm ay aquí ok 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 cada vez dice la misma cosa yo no estoy seguro porque no pasa nada ok necesito un wifi necesitamos un infiniti wifi yo no sé cómo hacer esto apúrate que ya debemos vamos yo iba a saber que la boquita iba a saber ok vamos quiero comenzar hoy vamos apúrate qué que es technado este y de guau channel esos son los que vamos a ver esos son los que primero de tu de tu e ¡Gracias! 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 ¡Siguiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!